Te quiero hacer una pregunta. ¿Has caminado descalzo por la tierra o como muchas personas le llaman por la grama? ¿Has observado tu cuerpo, tu mente y tus emociones y te has dado cuenta de lo que sucede? Quiero decirle que científicamente ya está demostrado que caminar descalzo, no con medias, descalzo, en contacto con los elementos de la naturaleza, pueden realmente ofrecernos muchísimos beneficios, modificaciones, cambios positivos en nuestra salud mental, emocional y por consiguiente física. Se beneficia nuestro sistema nervioso central en muchos aspectos. Vamos a hablar con un experto, un experto amigo de esta casa, Alex Caraballo, quien es máster en neurociencias y en inteligencia emocional. Tanta falta que hace la inteligencia emocional para cada situación del día a día, ¿verdad, Alex? Sí, así es, doctora. Muchas gracias por la invitación y de verdad que sí, la inteligencia emocional es algo indispensable en el día a día, ya que nos va a permitir a nosotros manejarnos de una forma adecuada en este entorno tan volátil y tan fuerte que se está generando en estos tiempos, en esta época. A ver, nosotros muchas veces tenemos las herramientas ahí, no cuestan nada, como por ejemplo caminar descalzos en la grama, en la tierra, encima de la hierba, del pasto, como le quieran llamar. Y eso, hacerlo por unos 15 minutos, puede producir, ¿qué tipo de beneficios en nuestro cuerpo, en nuestra mente y nuestras emociones? Mira, realmente produce unos increíbles beneficios que son tan... Es una técnica tan sencilla y los beneficios que produce son tan grandes. Por ejemplo, mejora la calidad del sueño, reduciendo el insomnio y los niveles de cortisol nocturno. Muchas veces, por ese cortisol nocturno, que se nos sube el cortisol en la noche, nos despertamos, interrumpimos el sueño y tal vez estamos llegando a una fase de sueño profundo que es tan importante para reparar lo que es todos nuestros tejidos y lo que es cristalizar lo que es la memoria y los aprendizajes del día. Ahora, básicamente, cuando hay personas que están sufriendo, por ejemplo, hay momentos y momentos en la vida, ¿verdad? Momentos de mucho estrés, de que la mente no descansa, ni siquiera durmiendo, momentos de desesperación, de miedos, de ansiedad. El ponernos en contacto con la tierra nos va a ayudar. Totalmente, porque los estudios clínicos han demostrado que cuando nosotros tenemos contacto con la tierra, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso central, especialmente el sistema autónomo, comienza a ir del lado simpático, que es esa parte en donde estamos ansiosos, estresados, hiperactivados, al sistema parasimpático, que es de relajación, de restauración. Entonces, simplemente con caminar 20 minutos descalzo sobre la tierra, sobre el césped, sobre la arena, o bañarse tal vez en la playa, en el mar, por 20 minutos nos da esos beneficios de calmar ese sistema nervioso autónomo para que nos podamos relajar y bajar esos niveles de estrés y esa hormona de cortisol que la tenemos tan elevada en estos tiempos.